Eduardo Videgaray. Lo acercas a tu boca, lo empinas y aprietas y ya puedes ahí controlar el flujo. Su humor negro. Esto es un chorizo para que sea... Para ponerle hacia arriba. Chorizo en pan. ¿Será el ingrediente secreto para ganar? ¿Qué importa? Si ahí vas muy bien. Divina Comida, este sábado, 10.30 pm.